En el juzgado segundo de primera instancia de San Francisco Gotera en Morazán, testificaron tres peritos que formaron parte del equipo argentino de antropología forense, que realizaron trabajos de exhumación y exámenes de evidencia durante las investigaciones realizadas entre los años 1992 y 2004, en el caso de las masacres de El Mosote y lugares aledaños. Dicho testimonio forma parte de las pruebas que están siendo ventiladas en las audiencias que se llevan a cabo en este tribunal y en las cuales las antropólogas forenses Mercedes Doretti, Patricia Bernardi y Silvana Turner ratificaron el informe pericial que ya había sido presentado con anterioridad. Las peritos expusieron un resumen del trabajo sobre los hallazgos de restos humanos que fueron rescatados en los lugares donde habría ocurrido una matanza de población civil por parte de presupuestos miembros del ejército durante los años ochentas. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo